Bienvenidos a Guanajuato, buena canción tequila Bienvenidos a Guanajuato desde la 45 La posición de Panamericana Bienvenidos a Guanajuato 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 Van a ser 3 horas más o menos Solamente el rato que nos detuvimos en el tráfico de Ojuelos Y ya, directo Con sus baches y todo Fueron 3 horas 23.20 Ese edificio tampoco estaba Ya tiene rato que no paso por aquí Entonces No me acuerdo pero sí deben de ser como dos años Creo que este puente tampoco estaba Orientados Nuevada Más Usa 2 Los Descubantes Nos va a tocar verdecito, un poco de suerte, esperemos que lo alcancemos. Nos va a tocar verdecito, un poco de suerte, esperemos que lo alcancemos. Nos va a tocar verdecito, un poco de suerte, esperemos que lo alcancemos. Nos va a tocar verdecito, un poco de suerte, esperemos que lo alcancemos. Nos va a tocar verdecito, un poco de suerte. Nos va a tocar verdecito, un poco de suerte. Nos va a tocar verdecito, un poco de suerte, esperemos que lo alcancemos. Bienvenidos a León, Guanajuato. Bienvenidos a León, Guanajuato. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.